Hola, y ya para finalizar vamos a estar usando este termoprotector para mi cabello Este termoprotector también me encanta, me gusta mucho Y usamos estas gotas de seda de la marca de Pravana Para secar nuestro cabello Vamos a agarrar nuestra secadora y nuestro cepillo Vamos a hacer esto Esto es para darle un poquito de broma Quizá no todo, pero por lo menos enfrente que se vea con un poco de volumen Es como la pared es tan blanca Ahí está Un poco más vamos a secarlo Ya nos lo peinamos con los dedos Y si tienden a la mano le ponemos un poquito de cera Y si no, pues ahí Y así es como nos va a quedar ¿Lo ven? Ok, eso es todo chicas Y nos vemos pronto Bye Y si no, que se vea con Philip Y si no, que se vea con tema a la ventana Y si no, pues ahí Y si no, pues ahí